Recuerda darle like a este video, suscribirte y activar la campanita y obviamente compartirlo. Los expertos de la aviación. Punto número uno. Tratar muy bien al pasajero. Hoy vamos a servir sopa de piedra. No se me haga la exigente porque es lo único que hay para tragar. ¿Y tan sabrosas las piedras? Pues tráguele. Condone sabor cereza, condone sabor cereza. ¿Qué desea el señor pendejo para comer esta tarde? ¿Qué desea la señora prostituta para comer esta tarde? Solo el capitán, al parecer ya valimos, madre. Que provoquemos un caos, dice. ¿Por qué se ríen estos chabacos? Para la clase de estrellamiento yo no vi. Agarra esto, macumba. Punto número dos. Mantener la calma. El día de la clase de estrellamiento. Vamos. Mi abuelita Pánfila murió. Eso me vale, vierga. Pobrecita, mi abuelita Pánfila. Toc, toc. Estoy en el baño, permítanme. Pasen. ¿Qué pasó, capitán? ¿Qué significa en el tablero esta señal de calavera roja? ¿Qué significa la señal de calavera roja? Estoy buscando la página de la señal de la calavera roja, pero alguien se limpió las nalgas con esto. Es que no había papel, yo me limpié con eso. ¿Qué querían que hiciera? ¿Que me limpiara con el dedito? Ahora no vamos a saber qué significa la señal. Por favor, espere en línea unos pinceles. ¿Qué significa esa señal, por Dios? Hola, mana. Soy Macumba. ¿Qué es lo que quieres, mamá? ¿Fuiste en la clase de estrellamiento? Sí, pero me dormí. ¿Sabes qué es la señal de calavera roja? Pregúntale a Susana. Pásame a Susana. Susana habla. Mira, Susana, ¿tú sabes qué significa la señal de calavera roja? Significa amor y paz. Escúchame bien, Susana. ¡Chinga tu madre! No sé qué significa para que no vienes a las clases tú. Eso sí no te importa, pendeja. Busca en todo el avión a alguien que sepa qué significa la señal de calavera roja. Mira, Susana, y si no la encuentras, te voy a madrear. Punto número tres. Estar preparados para tranquilizar a los pasajeros. Es muy importante mantener en calma a los pasajeros. ¿Y si esta señal significa que nos vamos a encontrar con unas lindas ovejitas? No creo. O partitos. Pinche viejito loco. Ya estuve pregunta y pregunta y nadie sabe qué significa la señal de la calavera roja. Susana dice que significa amor y paz. Pero se me hace que los caballos de fuerza de este avión se cansaron. ¿Y ahora qué pasa? El capitán recomienda que comencemos a rezar. Pues ya la cagamos porque yo no puedo. ¿Y quién puede rezar en este avión? Pues la Yolanda. Yolanda, ¿puedes rezar? Pues allá en mi pueblo rezo en los velones. Soy requetebuena. Punto número cuatro. Preparar a los pasajeros ante un aterrizaje forzoso. ¡Quítese las chanclas! ¡Quítese las chanclas! ¡Quítese las chanclas! ¡Quítese las chanclas! ¡Si les apestan las patas, no se los quiten! ¡Abajo los calzones! ¡Abajo los calzones! ¡Abajo los calzones! Punto número cinco. Calmarse y prepararse para el impacto. Nunca me caíste bien, ¿sabes? ¡Ay, tú menos! Ven. Como no descubrimos qué significa la calavera roja, hemos recibido instrucciones del capitán que lo primero que debemos de hacer es ponernos un chaleco amarillo para que nos reconozcan el cuerpo con mayor facilidad. Si usted tiene silicona en las tetas o en las nalgas, por favor, ceder el chaleco flotable a otra persona. Usted fácilmente flota. Si hubieras venido Macumba a la clase de estrellamiento, los hubiese salvado, fíjate. Pero como eres burra, por tu culpa nos vamos a hacer mierda todos. Ajá, así es. Ya dije que ese día se murió mi abuela Pánfila. Pero ya van cinco veces, mana, que se muere tu dichosa abuela Pánfila. Es puro invento. No me levanto a romperte el hocico porque de igual forma te vas a morir cuando nos caigamos de esta mierda. Por no venir a clases de estrellamiento. ¿Te callas o te callo puros putazos? Punto número seis. Aterrizaje forzoso. Les habla el capitán. Por favor, háganse los muertitos. Háganse los muertitos. Todos tienen que hacerse los muertitos. Hasta yo me voy a hacer el muertito. Este es el gran momento decisivo. Todos se preparan para el putazo y el aterrizaje. El capitán acomoda sus petacas para aterrizar el aparato. Una pregunta. ¿Cómo se aterriza este avión? ¡Ya valimos! ¡Ya valimos! ¡Ay, nos cargó el payaso! ¡Ya valimos! Ante un eminente aterrizaje forzoso, milagrosamente el capitán encuentra una rosa blanca sobre su tablero. Y el aterrizaje es completamente efectivo. Los pasajeros bajaron del avión rápidamente y dejaron sus pertenencias. ¡Róbate de su avión! ¡Todo esto es mío! ¡Todo esto es mío! ¡Todo esto es mío! ¡Todo esto es mío! Y así es como se preparan los expertos para un aterrizaje de emergencia.